Katsuhiro Arada, el director de Tekken 8 ¿Qué haces tan devasado por la vida? ¿Qué haces destruyendo progres a esta buena hora de la mañana? ¿Qué haces destruyendo progres así nada más empezar el año y ya estando basadísimo? Bueno chicos, necesito, yo necesito que este 2024 haya un cambio sustancial en cuanto a, pues eso, directores, productores Sobre todo me interesa, los progres occidentales, a ver, están perdidos ya Los progres occidentales me refiero a los directores en general, no los progres, sino los directores Están acojonados de decir cosas, de decir lo que piensan Entonces, sobre el tema del progresismo y sobre el tema de cantarles las 40 a los niñatos de Twitter Eso solamente se lo vamos a dejar a Frank Cuesta, que lo hace bastante bien Poner en su sitio a progres, no sé si sabéis lo que ha pasado con Frank Cuesta y Felipe de 360 No sé si sabéis lo que ha pasado, pero es bastante jugosillo el asunto Yo la verdad que lo llevo bastante al día todo el salseo Pero bueno, no venimos a hablar de eso, no venimos a hablar de Frank Cuesta Frank Cuesta pone a los progres en su sitio igual que el director de Tekken 8, Katsuhiro Harada Katsuhiro Harada de repente empezó el año siendo muy basado Dijo, hoy que voy a hacer, merendarme a un progre ¿Por qué? Pues porque me apetece, porque puedo y porque quiero Porque para eso, el día 26 de enero voy a estrenar el Tekken 8 Y el Tekken 8 se va a lanzar y está guapísimo y verlo todos por favor El caso es que un progresito decidió que había que echarle la bronca a Tekken ¿Vale? Así en general, porque no estaba el personaje de Edi Gordo ¿Vale? No estaba el personaje de Edi Gordo en la presentación de los personajes De todos los que van a salir, ni tampoco como DLC No sé si en la primera tanda de DLC o lo que sea Tampoco salía el personaje de Edi Gordo Entonces, pues por supuesto, les llamó racistas Y Katsuhiro Harada, estoy todo el rato leyendo el nombre porque obviamente no me lo voy a aprender Pero es un basadísimo Katsuhiro Harada dijo, a ver A ver, le metió un repaso Le metió un repaso Tan glorioso Le hizo un shut up gringo Tan delicioso Unas lágrimas progres tan sabrosas Para empezar este 2024 Que es que a mí esto me parece una maravilla Así que dije, os lo tengo que poner Porque Katsuhiro Harada es nuestro padre Chicos, es nuestro padre japonés Por lo menos el de este mes de enero ¿Vale? Es nuestro padre japonés de enero Bueno, vamos allá con la noticia Porque no se quedó solamente en esto No sé qué aviso Esto es solo el titular Porque os digo Que en este caso Bounded Into Comic Lo que hace la historia es mejorar Todo el rato ¿Vale? Dale Leti El director de Tech en 8 minutos Katsuhiro Harada Critica al jugador occidental que lo acusó de racismo Por la falta del DLC de Eric Oro Leroy y Raven te patearán el trasero Leroy y Raven te patearán el trasero ¿Vale? Bien Ahí está Raven Es que está muy guay Porque es que Se intentó ser el Se intentó ser el que sabía mucho de Tekken Y no sabía absolutamente nada de Tekken Bueno, básicamente un poco lo que hacen todos los progres O sea, intentar ser Intentar ser ellos los Los expertos en expertitud De absolutamente todo Y pues Internet hizo su magia básicamente Bien merecido y digno de EYACHI A uno de los elementos más llamativos Y poco serios del mercado del entretenimiento occidental El director del juego Tekken 8 Katsuhiro Harada Ha respondido a una acusación infundada de racismo contra los negros Al no doblegarse ante su crítico Sino más bien vituperar su argumento absurdo a la vista del público Grande Este intercambio de palabras comenzó el 3 de enero Cuando el usuario de Twitter arroba TeamTiger16 Descontento con el hecho de que el luchador de capoeira favorito de los fanáticos Eric Oro Estuviera ausente de la lista base de la próxima octava entrada de la serie Y sus planes de contenido posteriores al lanzamiento filtrados Recurrió a la plataforma de redes sociales E intentó utilizar la política de identidad Para avergonzar a Harada Y hacer que el personaje estuviera disponible de Inmediato como DLC O sea, básicamente a él se le puso en su huevo progre Que tenía que estar El personaje de Eddie Gordo Tenía que estar ya disponible en DLC ¿Vale? Y el director le dijo Katsuhiro le dijo A mí te me relajas ¿Vale? A mí te me relajas Tú y tus tonterías progres Aquí no ¿Vale? Aquí no van a funcionar Vamos Increíble La única razón por la que Eric Oro No ha sido revelado todavía Es porque los creadores de Arroba Tekken Son racistas Y no les importan los personajes negros O las personas de piel oscura No, por favor Es que no puedo No puedo con estos comentarios De verdad Pero en serio En serio O sea, sabiendo cómo está el patio Sabiendo que nadie Nadie soporta No te puedes O sea, a día de hoy Tú no Tienes que pensarte las cosas Porque la gente ya no tiene miedo En este Twitter de hoy en día La gente ya no se calla Entonces ya no es porque Te vayan a funar Todo el mundo que te está funando Al subnormal este No es que te vayan a funar Todos los que te están funando Sino que es que te expones A que le toques los cojones A alguien Pues con mayor relevancia Como por ejemplo El director de Tekken Y te diga Tú eres tonto, niño Tú eres tonto O tus padres son hermanos Vamos a ver Te expones a eso Es que te expones a que Sí, todo el mundo te va a funar Pero es que es tal cual Lo que le pasó a Felipe 360 Con Frank ¿Sabes? Es que es tal cual Es lo mismo O sea, te hacen un comentario Creyendo que te las vas a dar de guay ¿Sabes? Y de repente llega Frank Cuesta Que está basadísimo Pero ¿dónde vas? Niño Pero ¿dónde vas, niñato? ¿Tú a dónde vas? A ver, ¿a quién pretendes? ¿A quién pretendes? ¿A quién pretendes dar una lección? ¿De qué? ¿De qué vas a dar tus lecciones? A ver, payaso Entonces, claro, te estás exponiendo a eso Quiero decir Hace dos años Hace un... Bueno, desde que Twitter Antes de que Twitter lo tuviera y lo más Cualquier tontería de estas Acababa rápidamente Porque nos enteramos Y esto fue una noticia Tenéis un vídeo en mi canal principal incluso Nos enteramos de que Twitter Daba mayor relevancia A todas estas personas Progres A conversaciones un poco artificiales Sobre temas Por ejemplo En el manga y en el anime ¿Vale? Para de alguna manera Intentar Intentar extender Un... Es un relato Así absurdo De que el anime y el manga Eran racistas Esto tenéis un vídeo En el canal principal Se llama Twitter manipuló tu opinión Así se llama el capítulo Y sale... Sale... Esta... Se me va a ir el nombre La niña esta La muchacha esta De las tetas grandes De... Joder El pelito corto gris ¿Cómo se llama? Se me ha ido el nombre Se me ha ido el nombre Pero ya sabéis a quién me refiero Esta... ¿Cómo se llama? Usaki... Usaki-chan Eso Usaki-chan Sale Usaki-chan en la portada Porque precisamente era De un tema de Usaki-chan ¿Vale? Bueno pues el caso Es que Twitter Esto todo lo vimos Salió Y Elon Musk Dijo que era verdad ¿Vale? Dijo que era verdad Todas estas cosas Que la sacó Me acuerdo Es que me acuerdo perfectamente De aquel caso Que lo sacó Todo el asunto Lo sacó Nietzsche Gamer Por unas informaciones Que se habían... Que se habían filtrado De los Twitter files Y no sé qué Y Elon Musk Le dijo a Nietzsche Gamer Le dijo Esto es cierto Esta información es cierta Lo que estás diciendo Es verdad ¿Vale? Bueno pues el caso Es que hace dos años Cuando uno tenía No es que tuvieras miedo De opinar Pero desde luego Si tú le llevabas La contraria a un progre Eso no se iba a viralizar O sea Eso se le iba a cortar Se le iba a sadovanear En el Twitter En Twitter se iba a sadovanear O de entrada Todas las cuentas Que estuvieran en contra De este delirio progre Que contestaran De entrada Ya estaban sadovaneadas Entonces da igual Que tú contestes Porque eso no va a ir más allá Pero ahora Con el nuevo Twitter En el que la opinión De todos vale lo mismo ¿Vale? Bueno pues ahora sí Que podemos De alguna manera Ver Que todas las opiniones Valen lo mismo ¿Vale? Y ahora todos sí Te van a afunar ¿Vale? Y ahora ya están todos Un poquito hasta los cojones Entonces yo entiendo Que el funcionamiento De Twitter De hace dos años Fuera que Ellos tuvieran las de ganar De hecho Si decías algo Una palabra Mínimamente baneable Pues se montaran Un grupito en Telegram Y fueran a tu Tweet A tirarte la cuenta Porque podían hacerlo Esas personas Tenían ese poder En Twitter De hecho Muchas de ellas Incluso eran privilegiados Que incluso Twitter los seguía El caso de Blizzy Por ejemplo Twitter seguía Twitter España seguía Súper pocas personas Y una de las cuentas Que seguía Era Blizzy Casualmente Entonces este tipo De cosas ahora Ya no van a suceder En Twitter Entonces cualquier Estupidez que pongas De entrada Te va a afunar Un montón de gente De entrada Un montón de gente Se va a poner A descojonarse de ti Pero es que además Lo que estás diciendo Es mentira Pero es que además Si le tocas los cojones A alguien Con mucha más relevancia Que tú Pues todos nos vamos A hacer eco Y nos vamos a reír de ti Te vamos a señalar Con el dedo Y nos vamos a reír de ti Es más Les vamos a decir A todos los que nos ven Que te señalen Con el dedo Y se rían todos de ti Porque eres tontísimo Es así Es así Y el progresismo Al menos en Twitter Se acabó Se acabó Se acabó Hacerse el progre en Twitter ¿Por qué? Porque no tenéis las de ganar ¿Por qué? Porque la opinión de todos Ahora vale igual Y os habéis dado cuenta Que es que Hay mucha más gente Que piensa como nosotros De lo que os creíais Entonces Yo lo siento Pero Hasta aquí llegaron Vuestras tonterías Progres Acusó el usuario Teniendo especial cuidado En etiquetar Tanto a Arada Como a su personal Cuentas oficiales De Twitter De Tekken Así que pasará un tiempo Hasta que salgan Los verdaderos luchadores En lugar de estos blancos Latinos y asiáticos Arroba Arada Guión bajo Tekken Ante la obvia observación De Arroba Durant 70660996 De que su acusación Solo tenía sentido Si uno fingía Que el héroe y Raven Nunca existieron En la lista base De Tekken 8 Arroba TeamTiger16 Luego reveló Que En lugar de cualquier Pretensión de preocupación Real con respecto A la representación Simplemente estaba usando La retórica De la política de identidad Para avanzar En su propio objetivo De ver a luchadores De piel oscura Del pasado Como Eddie Bruce Owen Y Oamu En regresar Al redil De la Lucha O sea Es que solamente Estoy haciéndome El progre Ahora solo se está Haciendo el progre ¿Vale? Es que solo estoy usando Las políticas identitarias Para que pongan A Eddie Gordo Que es lo que yo quiero No me importan Estos nuevos personajes negros ¿Nuevos? Nuevos Raven no es nuevo Perdona Es que veis Como son gilipollas Es que son tontísimos Tío Es que son muy tontos Raven Salió por primera vez En el Tekken 5 Que se publicó En 2004 Hace ya 20 años ¿Cómo que personajes nuevos? ¿Qué coño dices? Raven no es un personaje nuevo ¿Veis como no? Es que no Es que cualquier gilipollez Cualquier gilipollez Se les puede rebatir Porque son idiotas Es que son idiotas Tío En fin Estoy hablando de Bruce y Armour King ¿Dónde has estado Los últimos 10 años? Vale Es que quiere que pongan A Armour King Es que claro Armour King se le ve Muy bien racializado Con su Con su máscara ¿Sabes? Se le ve un montón Sabemos Claro Es que Es verdad que se me olvidaba Es un gringo Y los gringos Quieren racializar A todos los hispanos ¿Vale? Entonces claro Es que él quería Armour King Y si sale Pero si sale King Sale King Seguramente salga King ¿No? A lo mejor Armour King no Pero King A lo mejor si sale No le vale con King Tiene que ser Armour King También Vale Si sale Armour King O sea que ni No te sirve Es que no te sirve El argumento ¿Ves cómo eres tonto? Sale King Pues ya está Cállate la boca Cállate la boca Es que tío Se negó incluso a considerar Las descaradas tonterías De arroba TeamTiger16 Al retuitear el tuit inicial De su crítico El veterano supervisor De la franquicia Declaró Si crees que puedes Reclamar algo De esa manera Y pasará Estás equivocado Si crees que puedes Reclamar algo Con el guoquismo Es que es así Es que lo está diciendo Tal cual Si tú crees Que te puedes poner Progre Y que te voy a hacer caso O sea Vete olvidando Te me vas olvidando De la tontería Amigo Te me vas olvidando Bien Leroy y Iraben Te patearán el trasero Procediendo a desmantelar La idea de Representación Basada en rasgos inmutables Arada continuó Ahora que lo pienso No hay personajes japoneses En los dramas y películas Estadounidenses que amo Pero nunca me he sentido Discriminado por eso Vaya Vaya pateada Termonuclear ¿No? Vaya papeada Perdón Vaya papeada Termonuclear Amigo ¿Eh? Es que claro Si yo Que soy japonés Me pongo a mirar Todas las películas Que me gustan Y me pongo en plan Progre Oye Que es que no hay Ningún japonés En ninguna película Que a mí me guste Y me pongo a llorar por ahí No Es que son películas Que me gustan Cállate la boca Cállate la boca Que eres tontísimo Es que Papeada Termonuclear Me encantó esto ¿Eh? Me encantó Este señor basadísimo ¿Cuál crees Que es la diferencia Crucial entre tú y yo? Estoy seguro De que no lo entiendes No No lo va a entender No te preocupes Señor Japonés basado ¿Vale? Es un fatality Esto es un fatality Guapo guapo ¿Eh? Se la ha sacado Aquí El El Katsuhiro Harada Eres muy tonto Y muy progre Shut up Gringo No sé si se entiende Firmó finalmente No eres nada lógico Y simplemente eres una persona delirante Que ni siquiera se da cuenta De que aunque fuera una discusión emocional No tiene sentido Eres una persona delirante ¿Vale? Eres una persona delirante Yo soy japonés Y no voy llorando Porque no metéis japoneses Es que De verdad Tío Por supuesto Como es típico De este tipo De personas con derechos En lugar de responder Al rechazo de Harada Con siquiera una pizca De humildad O autorreflexión Arroba TeamTiger16 Optó por seguir Haciendo un berrinche Muy público En realidad ¿Cómo no? Oye Que epicidad Todo esto ¿Eh? Eres muy gracioso Amenazándome Con personajes De juegos de lucha Ay me estás amenazando Ay que lloro Condió extrañamente Al director de Tekken He estado gritando Durante años Desde que estabas en pañales Muchacho Ve a buscar a Heiachi Y pelea conmigo en el ring Oh oh Dios mío Que le va a retar Al director de Tekken Le va a retar Con Heihachi Uy madre mía Agregando una pizca De racismo Por si acaso Arroba TeamTiger16 Agregó En segundo lugar Nunca dije que sentía Que me estaban discriminando Por completo Solo estaba exponiendo Hechos obvios De cómo reemplazaste No O sea El decir Los creadores de Tekken No van a poner a Eddie Gordo Porque son unos racistas Eso no es quejarse Por la discriminación Obviamente no estás diciendo Que te discriminen a ti Pero estás acusando De que son racistas Por lo tanto Están discriminando No estás acusando Que te lo están haciendo A ti concretamente Pero si que Les estás acusando De tener un comportamiento Generalizado Racista Y por lo tanto Un comportamiento Discriminante Entonces Sí que lo estás haciendo O sea Da igual que digas Que no lo hiciste Es por ti Da igual O sea Sí que lo estás haciendo Pero bueno Bueno pues llegará Vale El Tekken 5 El 26 de enero Así que nada Yo creo que mejor presentación Que esta En la que hemos visto A un japonés Sodomizar Y violinizar Brutalmente A un gringo Progre Creo que Mejor presentación Que esta Chicos No Dice Tekken 5 Ha dicho Tekken 8 Tekken 8 llega A las plataformas Playstation 5 Xbox Series XS Y Windows El 26 de enero Ha dicho Playstation 5 No Tekken 5 Capi Ha dicho que Tekken 8 Llega a Playstation 5 Bueno pues Eso es lo que hemos visto aquí Yo básicamente Este artículo No tendría que estar En Bounding into Comics Sino que tendría que estar Directamente en Pornhub Es lo que he visto yo aquí ¿Vale? No he visto otra cosa He visto eso En fin Pues nada chicos Le damos al out ¡Gracias! 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 ¡Gracias!